Bueno chicos, pues ya son las 7 Hermanos, hoy, domingo de vacío, eh, pero la fe, ahí se mantiene, yo quiero que saquen más objetivos de Future Star Eh, eh, han sacado otro, Cucurela, Cucurela chicos, nunca perdimos la fe, nunca perdimos la fe, toma spoiler ahí, más objetivos, vámonos Más jugadores en objetivos, os lo dije ayer, no hay que perder la fe, si EA pone que va a haber más de un jugador aquí en la pantalla, será que va a haber más de uno Toca de Squad Battles, creo, creo que este Cucurela va a ser Full Squad Battles, como el año pasado, ¿no? Marca 4 goles con jugadores españoles, eh, no concedas más de un gol en 3 victorias distintas con Cucurela, de 88 en tu... Oye, ya te dan uno de 88 de primeras, eh, oye, cuidado, uno de 88 de primeras hay para SBC, ni tan mal Eh, asisten dos goles con Cucurela, general 82 o más Eh, Squad Battles, ah no, este es de Squad Battles y también te dejan Rivals, eh, que lo quiere grindar en Rivals con sus dos cojones, pues ahí está, eh Con, con Squad Battles o Rivals, Squad Battles o Rivals, vamos, que sí, que este no es de amistosos, es básicamente de Squad o de Rivals Este, bueno, como el año pasado, han metido uno de, de Squad también Oye, te dan un buen, te dan un bueno de 82, eh, para empezar Aquí, uno de Cucurela de 82 para empezar, no como el otro, porque el de Reynier, ¿cuánto era el de empezar? El de Reynier de empezar, ¿cuánta media tenía? 78, claro, es que Reynier era solo de 78, y Reynier de 78, para SBC no te vale, en plan, para empezar Pero el Cucurela este de 82, que no lo vas a usar, sí que te sirve para SBC Oye, pero es de lateral, ese de 82, y luego el que te dan final, es MI A mí me hubiera molado que fuera lateral, eh Habrá más cartas del de lateral ¡Ah, ojo, uno de MC! Uno de MC, míralo, Cucurela de MC, aquí, de 84 Luego ya es de MI, MI de 86, y luego ya obviamente el de 87 de MI Pues hubiera molado más la carta de MC, ¿no os hubiera gustado más de lateral lo de MC, chicos? A mí me hubiera gustado que la carta final fuera de todo menos MI Que sí que juega de MI, pero hubiera molado de otra, eh, hubiera molado más Hubiera molado más ¿Cómo que 88? Tiene 87 de media, ¿cómo que 88? Porque está poniendo todos que tiene 88 ¿Cómo que 88? ¡Ah, que dije yo 88! ¡Ah, vale, puede ser que soy subnormal, vale, vale! No entendía el chat, que estaba todo el chat poniendo 88 Y yo, ah, vale, que puede ser que yo lo hubiera dicho, sí Porque soy gilipollas, ya me entendéis Vale, pues, tal vez tiene sentido que lo pongan, vale Muy bien, chile, muy bien Eh, ¿SBC han metido hoy? Vamos a poner aquí, directo Player pick ya estaba Stinder que ya estaba Las mejoras ya estaban El Gonzalves ya estaba Equipaciones ya estaban Desafío nuevo Sobre de oro único han metido El icono medio ya estaba Icono medio básico ya estaba Vale, nada nuevo, simplemente Un sobre de oro único han metido, básicamente Un sobre de oro único Vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estamos Vamos a ver si nos sale algo En este sobrecito Porque como ya me he agotado Todos los no raros en las mejoras De Player pick Mejor en vez de despedir con una mejora Bueno, nos quedan No, me quedan dos en verdad Porque Caballero y Williams Los estoy usando para el otro Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí Te piden cinco de únicos Mínimo plata Tampoco te pide mucho, eh Te pide platas, de hecho Te pide platas Cinco jugadores únicos De un club máximo tres De la misma liga Mínimo cinco Y mínimo tres países Con lo cual es súper fácil esto Vamos a coger una liga En la cual tenga muchos platas Y le damos caña, chicos Eh, voy a mirar las stats Vamos a mirar antes de nada Las stats de Cugurella, eh Bueno, no sé si se pronuncia Cugurella o Cugurella Pero yo siempre le llamo Cugurella No sé Siempre pronuncio malos jugadores Cuatro y cuatro ¿La han subido? ¿La han subido a cuatro y cuatro? Oye, pues me gusta La han subido de tres y tres A cuatro y cuatro Oye, eso me gusta Y de hecho Es que este se puede usar Muy bien de MC O sea, tiene buenas intercepciones Capacidad defensiva Y tal, un poco aceptable Pero de MC puede rendir Bastante bien Porque tiene Noventa de pase corto Ochenta y ocho De pase largo Buena agilidad Buen ritmo Oye, esto para MC Cuidado, eh Cuidado MC hay Y cuatro y cuatro Está bien Cuatro y cuatro Mira, bueno, cinco y cinco Te imaginas si lo ponen cinco y cinco Este tiene cuatro y tres Y el final cuatro y cuatro Bueno Eh Han puesto algo Tengo que mirar siempre Lo de los swaps, ¿no? A ver si ponen algo De icon swaps Pero no Siguen sin decir nada De los icon swaps ¿Han dicho algo en Twitter? No, no han puesto nada En Twitter, chicos No, no, no No han dicho nada De los swaps Están todos poniendo ¿Cómo que el DMC El DMC Tiene cinco y cinco Están poniendo? ¿Cómo? ¿Cómo que tiene cinco y cinco? Esto lo leo fijo, tío Me está instruando seguro Voy a mirarlo Porque, hombre, obviamente Me está instruando seguro ¿Cómo va a tener cinco y cinco? Y luego al final no Es mentira, ¿no? Seis unos cabrones Sois unos cabronazos, tío Cinco y cinco O sea Sí Tiene doce de skills DMC, cucurela ¿Seréis cabrones, tío? No tenía sentido Porque, tío El demás skills Tendrá que ser el que juegue en banda No el DMC ¿Seréis cabronazos, tío? Sois unos cabrones, tío Es que ¿Cómo me trolean? Es que ¿Cómo le gusta el trolea? ¿Qué cabronazo? Está colado Muchas veces no cuela los troleos Pero esta sí que ha colado Esta ha sido con patatas Esta ha sido Esta ha sido tremenda Tremenda colada Esta Esta ha sido de locos Sí, sí Ha sido No, no Aquí ya Muy bien, chicos Es cabronazos, tío ¡Eh! Esto lo podemos hacer Con los de Libertadores Que acabo de caer, chicos Libertadores a full Libertadores a full Aquí Claro Claro, chicos Libertadores a full Ah, y lo que pasa Que los del mismo equipo ¿No? Mira, por fin Me van a servir para algo Por fin los de Libertadores, tío Lo que pasa que Mismo club máximo 3 Ah, no Mismo club te pide máximo 3 No mínimo Había leído yo mal Entonces perfecto Entonces perfectísimo Lo que pasa que no voy a tener Química, ¿no? Piden, bueno Piden 85 No es tanta Me hace falta Me hace falta un portero Me hace falta un portero Un MI Y un delantero ¿Cómo? Ah, he metido uno Uno de bronce Vale, vale, vale El de bronce no se puede usar El de bronce fuera Vale Eh, no hace falta un MD Un delantero Un MI Y un portero ¿Se puede usar también estos? No cuentan de la misma liga, ¿no? No son de la misma liga, ¿no, chicos? Creo que no Pero, ¿habrá un portero De ecuador o algo así? No, este no me va a dar Química con nadie Ah ¿Y un MI? Nada ¿Y un MD? Vivar Es del mismo país Que este de aquí Pero la química En la B ¿Y un delantero de Perú o tal? Nada, chicos Vamos a comprar directamente Lo que me falta En plan Delantero y MI Puede ser de Perú ¿No? Vamos a mirar eso No, ya no me coléis otro troleo más No hay ningún swap En pantalla de inicio, chicos No, eso ya no cuela Eso ya sí que no cuela Porque la pantalla de carga Ya la hemos visto Sorry, chicos Pero dos troleos en un día Ya no Eh, voy a poner de Perú El, el, el El delantero Y el, y el otro Y el MI Lo que pasa es que son platas O son, son libertadores Más que platas, ¿no? Los de Perú Son estos de aquí No me digas que no hay ninguno No hay ninguno O es, o es Comebol Ah, es Comebol Vale, vale Pon a Ruidías Pero Ruidías tiene química con Es que Ruidías es oro, tío Es de la MLS Ruidías, chicos Ruidías es que es de la MLS No me va a dar química, chicos Ruidías Ruiz Díaz Ah Ruid Díaz Este No Esto es lateral derecho, tío Me estoy estrolleando de una manera hoy Pero ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Nada, chicos Voy a poner libertadores Voy a poner libertadores Y los pongo todos Ya está Voy a poner Perú Libertadores, chicos Anda ahí que le den por el culo Voy a estar aquí dos años Por un SPC, ¿sabes? No, no Encima no me va a salir nada en el sobre No Puedo ser más gilipollas, tío Claro, es que ese precio está en los de libertadores Pero los de bronce Es que no puedes elegir que sean bronce, plata o oro, tío Están caros, tío Por este SPC, creo yo, ¿no? Mira, hay aquí un ED Cardozo Urreta Vizcaya Vale, Urreta Vizcaya ha comprado Ya tenemos banda derecha Vale, ahora un delantero Borja Bien Delantero fichado Ya tenemos 81 84 y 87 Aparcado Aparcado, hermanos Va, abrimos al sobre Hostia, tú medio año para meter ahí de los libertadores Es que cuanto más rata quiero hacer, peor, chicos Porque más tardo Cuanto más chirrata lo quiero hacer Peor Peor, tío Uy, no sé No vi si era No Este es panel, ¿no? Es el Hazard falso Hazard falso Ah, F Dime que por lo menos este es transferible Vamos a No Va a ser que no A carrer Bueno, chicos Bueno, pues por fin tenemos un jugador Más en objetivos Ahora ya sí que creo que no van a meter más O vosotros confiáis en que meten un tercer jugador Yo creo que eran dos los que iban a meter El jugador de Squad Battles Y el jugador de Online Aunque bueno, también te lo puedes grindear en Rivals Si tienes dos huevos este Cucurela, ¿eh? ¿Cuántos partidos piden en total? Por cierto, los otros eran 25 25 también, ¿eh? Son un montón de partidos Son un montonazo Decidme vosotros si a Cucurela os lo vais a hacer o no Yo la verdad es que dudo mucho, tío Que igual me haga Cucurela Porque 25 partidos de Squad Que no se puede hacer en amistosos Uf, es demasiado Demasiado grindeo, ¿eh? Es demasiado grindeo Me gusta mucho Cucurela Me puede venir muy bien Pero creo que es demasiado grindeo de Squad No sé si voy a tener tiempo en... Ah, bueno, es un mes Espérate que es un puto mes Es un puto mes lo que te dan Nah, poco a poco se puede hacer, tío Nah, está volviéndome loco Claro, un mes, tío Un mes para conseguirlo No es tanto, tío Que no te dan 10 días Es un mes 25 partidos, pero en un mes Lo malo es que aquí no te pueden tirar del cable Como en amistosos Pero bueno, algo es algo Bueno, chicos Esto es lo que tenemos el día de hoy Nos vemos mañana con más como siempre Muchas gracias por estar por aquí Y... Nos vemos mañana en un próximo vídeo Recordad suscribiros y demás, hombre No os perdáis estas cosas Chao, chavales No os perdáis